Bienvenido a Audiocuentos. Si quieres leer este cuento y muchos otros, no tienes más que visitar nuestra web gratuita audiocuentos.net. El lobo disfrazado de oveja. Un lobo, en cierta ocasión, se disfrazó con la piel de una oveja que atrapó en sus correrías y, logrando confundirse con el resto del rebaño, mató sin piedad a no pocos corderitos. Pero su argucia no duró tanto como había pensado. Días después, el pastor, llegando a descubrir el embuste, lo ató del cuello a un árbol, dejándolo colgado para escarmiento de cuantas fieras pasasen por allí. Al llegar al lugar de estos hechos otros pastores, vieron colgada a la oveja y se extrañaron. Entonces, preguntaron al pastor qué motivos le habían inducido a castigar tan terriblemente a un animal inofensivo. Entonces, el pastor les hizo notar cuán equivocados estaban al tomar por oveja al desalmado animal. Los pastores, convencidos de su error, estuvieron de acuerdo con el merecido castigo del farsante. No hay que acostumbrarse a lo que no ha de durar. Gracias por escuchar nuestro cuento de audiocuentos.net. Historias gratis para niños felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!